educación de ernesto sábato un animal se educa chocando contra el mundo exterior y adquiriendo así ciertos reflejos que lo hacen apto para soportar la vida un niño también no veo entonces cómo han de poder considerarse ciertos castigos como contraindicados no forma parte la mano del padre del mundo exterior no creo que se pretenda arguir seriamente que hay una diferencia esencial entre un niño que va hacia un objeto y un objeto que viene hacia un niño sería reincidir en las oscuras creencias del movimiento absoluto